hola buenos días a todos o buenas tardes depende cuando me veáis antes de nada daros la bienvenida a todos los suscriptores y las gracias y daros la bienvenida a los nuevos suscriptores como no al canal y las gracias a todos vale si pasáis por aquí suscribiros al canal y darle a la campanita y si no me conocéis deciros que mi nombre es lola y este canal que es nuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno chicas comenzamos hoy estoy un poquito así regular si ya porque llevo unos días con fibromialgia un rotecillo y bueno pues estoy un poquito regular pero quería haceros esto para que lo tuvierais así que si me veis un poquito más más apagadillo más lenta no es por nada más que por eso se pasará y punto bueno quería traeros lo que son los ya lo que son los regalos y los a ver las revistas que yo me he comprado vale entonces os voy a ir diciendo todos los regalos que han tenido las revistas mensuales y lo las revistas que yo me he comprado vale vamos a ver no lo he hecho antes porque no he podido quizás lo tendría que haber hecho ayer pero es que me ha sido imposible entonces vamos a ver os digo en las revistas que han salido que han salido ya las revistas que han salido ya y que están a la venta que no creo que salían a gota porque han traído bastante y además bueno pues cada uno a ver quizás sean regalos que ya han salido otras veces pero si alguien quiere tener más pues puede cogerlo vale entonces ya sabéis que con la revista in style nos ha venido el gel de ducha de los geles estos que son los de los de espuma que ya os dije no los geles en espuma y que venían cuatro aquí han venido 33 de ellos vale ha faltado uno pero bueno venía la revista vino un precio 6 euros chica no lo perdáis entonces yo sé que alguna ya lo habéis comprado porque os gusta o lo queréis o lo que sabe espero que sepáis que bueno pues la que no lo haya comprado que son 6 euros que en realidad el botecito vale 850 y que bueno yo no lo he comprado ya os lo digo a mí me parece que viene muy subido de precio puesto que la revista in style está sacando últimamente siempre espumar de baño pues lo que ha hecho ha sido reunir las que tenía me parece a mí y bueno en el último mes del año pues creo que han hecho una como una limpieza de regalos me parece a mí que no es tan mal para la gente que lo haya querido coger vale bueno pues con la revista guamba nos ha venido como yo os digo como han repartido pues en diferentes comunidades pues ha venido una cosa aquí por ejemplo ha venido el cepillo termis y en otros sitios ha llegado con la máscara de pestañas de benefit y ha llegado con la game brown de benefit vale vamos a ver más o menos nos voy a decir que valga lo mismo porque es mucho más máscara la máscara de pestañas que vale como no se puede costar si vale como 1699 pues un grado uno y medio pues uno puede costar pues no sé 12 11 o por ahí vale el cepillo termis no sé exactamente pero vamos cepillo termis es que hemos tenido pues yo no lo sé durante todo el año bastante luego con la pocket con la pocket ha venido en diferentes zonas ha venido lo mismo pero en diferentes zonas han puesto o carpeta o han puesto como un closet o neceser como lo queréis llamar y en diferentes colores y ha venido con una cajita de bombones de lindor vale esa es que venía estaba en un precio de tres euros vale la y la 450 me parece que ha venido a 499 a 499 es la woman grande y la pocket ha venido al precio de tres euros y y después nos ha traído la cosmopolitan la pues sí lo que es que es buena la esa es una a ver si os digo yo lo que es la crema de día es con vitamina c vamos a ver es una low cost pero es es buena lo que pasa que bueno como yo digo no es para tirar un antiracoides es decir no nos han puesto yo creo que no sé si es de 30 o de 50 pero más de 4 euros no nos vale esta cremita yo soy de estos productos es decir a mí me gustan los productos pues si lo sabéis y bueno pues tranquilamente te puede costar pues seis euros por ejemplo el serum de 50 no el de 30 y luego muchas veces en un día sabéis que los tenéis al 50% por lo tanto yo a mí esta crema no me compensa en comprarla vamos la revista me la tienen que mandar porque ya os dije que como yo soy yo me cogí la caja de belleza de cosmopolitan este es el tercer mes que me tienen que mandar la revista gratis con lo cual no me lo iba a comprar porque la revista la tengo la voy a tener y este producto a mí no me interesa puesto que lo puedo comprar luego en otro sitio vale entonces esto nos ha venido todo el precio de 3 con 95 euros me dice que el regalo está valorado en 11 euros yo no lo creo esta regalo no está valorado en 11 euros nos dice que es una crema de día raspberry de vitamina c después y los productos pues si yo os digo que yo el ser un yo digo más no vale más de 6 euros y luego muchas veces tiene el 50 por ciento en productos pues sí que son productos buenos sí que yo los utilizo también ya lo sabéis pero que a mí no me parece y al tener la revista pues no me compensa bueno luego con la revista glamour con la grande a ver nos ha venido una bolsa ecológica al precio de 350 con una bolsa de dicen tal tal va vale pero bueno pues es una malla de toda la vida que yo no sé si las antiguas hasta mi madre tiene esa mañana donde iban metiendo la cesta como la compra no la llevaba en la bolsa lo que sea y luego pues la sacaban y bueno pues si te había que comprar leche para lo que fuera por lo metían ahí vale dice que son muy resistentes y que está hecha está con fibras naturales y que son bien agradables vale bueno pues esta sería otra de las que a ver qué precio nos trae a 350 la glamour grande y luego nos viene la glamour pocket ha venido igual pues en cada sitio ha venido una cosa ha venido el precio de tres euros y en unos sitios nos ha traído la crema de bodyshop a ver la rosita está de vitamina c en otros sitios nos ha traído un lipstick de model co o sea lo que es un pues un pintalabio no de de model co y en otros sitios ha venido con el body yogur del cuerpo entonces pues depende de donde nos haya caído no está mal ninguno de los regalos al precio de tres euros pero son regalos que ya han sido dados en otras ocasiones y que bueno si nos interesa alguno de ellos el body yogur es una maravilla para el cuerpo en donde haya caído el lipstick de este de model co es una marca buena también es cara y el de bodyshop pues ya sabéis que la crema de cara muy buena podéis aprovechar que decir que el que hayan salido en otros sitios no quiere decir que no las otras veces perdonad menos que decir que no sean productos buenos vamos a ver en cuanto a la revista mary claire nos viene al precio de 5.99 y nos trae un agua micelar de garnier que nos dice que podemos limpiar rostro y ojos y está elaborada con ingredientes bien nos viene también con una cajita de bombones y nos trae la mary claire y el muy interesante bueno nos trae depende de los sitios yo creo también habrá caído dependiendo un mundo y solito 75 curiosidades del muy interesante y en mary claire pues ya sabéis la moda se viste de fiesta en cuanto a la revista clara por cinco euros nos trae el collar de porta mascarillas que estos ya os dije yo que hacen un año que salieron no más que yo los cogí las tres modelos con la revista lecturas cada semana venía uno al precio de 450 me parece que en la revista y aquí bueno pues podéis escoger uno os digo el que mejor sale para mi gusto es el de los tres a ver el de los eslabones es muy es muy falso diríamos cuando lo descuide eso va ahí el de bolita la bolita se queda transparente y luego el que dura más es el collar que tiene la cadenita doradita vale con esas pelitas y tal ese sí que dura mucho más para el final pues acaba yendo el haberlo normal el doradito yo me cogería el doradito me parece que es el más fino de los tres y el que mejor ya depende de lo que haya llegado a vuestro que eso es otra cosa que es diferente bueno pues en cuanto a él nos trae él venía en el pasco os dije con él el decoración y el gourmet con a 450 euros nos traía el día las tres revistas que es la el compañía lopecruz nos traía el gourmet y nos traía leer decoración y nos traen unas muestrecitas de perfumes de adolfo domínguez y un serum para la cara o algo así bueno pues esa sería en cuanto a la revista la vogue no nos trae tampoco regalo nos trae dos revistas vale y nos traen dos muestrecitas una del serum de lancon y otra alisdín y vamos a ver nos trae lo que es la vogue y nos trae la vogue santander pone algo así en fin que nos trae dos revistas vale en cuanto a la telva nos viene sin regalo pero claro nos viene la pocket será me imagino al precio 1,99 y bueno nos vendrá claro que tamara cumple 40 años y todo el reportaje de tamara y tal a quien le interese pues la sociedad o la clase burguesa pues aquí la tenéis en todo su esplendor vale entonces luego tenemos la jasper bazar que también nos ha venido sin absolutamente nada de regalo con la revista tal cual luego nos trae también saber vivir que nos trae dos revistas y nos trae la agenda 2022 vale todo el precio de cinco euros está para mí ha sido una de esas alternativas mejores y bueno ahora os enseñaré vamos a ver la es una cucada la la agenda bueno pues yo creo que ya está si repasamos line style nos ha venido el precio de 6 euros y el regalo de 8 50 aproximada la woman el precio de 4 con 99 con el regalo que trae la woman si es la máscara de pestañas pues sería 16 99 serían 11 aproximadamente la woman porque el bolso neceser y los bombones a 23 seguro nos ha venido la cosmopolitan a 3 95 con la crema facial de vitamina c de pues si la glamour que trae la grande la 33 50 que aquí también ha venido con la bolsa de turles bags o sea la la bolsita la glamour pocket a 3 euros que vienen unos envidios dependiendo unas trae blitz team el listing que es el a ver el bálsamo labial o una barra de estas pero que son ya me entendéis en otras ha venido lo que es la 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 crema de de body shop con vitamina c y en otros sitios ha llegado el body yogur el body yogur que nos pusieron este verano que también vale sobre unos 10 euros que es como un yogur para el cuerpo es buenísimo también que también es de body shop vale bueno la él nos viene con el gourmet más el decoración a 4 50 de mary claire a 5 99 que no sé el agua micelar de garnier decir me parece que es con los bombones link que vemos que tampoco la clara 5 euros el collar porta mascarilla y la boca a 4 95 nos trae suplementos negocios y tal nos vienen sin regalo la telva y la jasper bazar vale bueno pues esto es lo que nos ha venido este mes y ahora pues yo os voy a hablar un poquito de las revistas que yo me he cogido vale chicas bueno y chicos bueno vamos a ver qué es lo que yo me he cogido pues vamos a ver voy a enseñar según tengo aquí la he cogido la glamour pequeñita veis la glamour pequeña que creo que nos viene con una muestrecita para ser pequeñita no está mal yo os he dicho que viera el precio de 3 euros y se llama skin ilusión velvet veis en la revista pues en sí no no está mal tampoco pero vamos nos pone un poquito de moda de tal de navidad no nos pone mucho nos viene al precio ya os digo de 3 euros y que me traía a mí esta revista me traía lo que os he dicho en este caso me ha tocado a mí este neceser o como le quieras llamar más los bombones que trae me parece tres los bombones de lindon o sea me venía con estos dos regalos este y este está sin abrir son tres bomboncitos me parece que trae lo voy a abrir para que lo veáis viene cerrado en estas nos ha venido en muchas ocasiones ya lo sabemos pero nos viene muy bien cerraditos y mirad chicas no tres bomboncitos es lo que nos trae vale tres bombones nos trae la cajita de lindon vamos que tampoco nos vamos a poner muy gordos vale bueno a ver y esto viene súper y este es el que a mí me ha venido venía en este color y en amarillo me parece el que ha venido a mi comunidad y yo creo que ya la viando en otros sitios es así pues para meter lo que quieras o sea si tenéis labores para siempre ser labores porque bastante grande no podéis meter hilos podéis meter que no pues por cosas de belleza porque esto sí que es por si se mancha se le puede dar un poquito o sea esto es necesario o sea esto es un necesario vale entonces podéis poner también nuestros productos de belleza en fin aunque tenemos muchos pero bueno habrá quien tenga menos a mí no me ha venido mal porque yo siempre tengo cosas que meter y bueno pues no está mal por tres euros me ha parecido una de las mejores alternativas que han venido este mes vale bueno a ver dónde voy dejando voy a dejar donde pueda vale bueno otras de la esta es la revista woman a tres euros vale en la que os acabo de enseñar y bueno qué otra cosa me he cogido ya pues chicas yo me he cogido esta porque me ha parecido una de las mejores alternativas vale me he cogido la agenda de 2022 veis o sea la agenda la agenda más las dos revistas con los dos vale pues esta es la que yo me he cogido el precio de cinco euros y me trae que estoy encantada con unidad por cierto el saber vivir la guía para tener un corazón fuerte y nate de defensa vamos a ver esta es más que nada de salud te vienen ejercicios y te vienen recetas y bueno pues ahora de nate de defensa es igual de para hacer tú por ejemplo o es un y te habla un poquito de fabiola que creo que se llama la ex mujer de bertín osborne vale que está muy guapa por cierto y bueno pues viene fenomenal te habla es melena con volumen es decir te da pues muchos consejos y venía con esta de cocina lecturas que es fenomenal chicas tiene muchísimas recetas muy sencillitas muchas ideas de algunas ya sabremos y otras pues ya nos vienen bien porque incluso recordamos antes pues esto lo hacía yo anda pues no podría hacer esto este este año pues esto no había hecho o incluso pues para esta navidad nos viene igual pues para elegir vinos para y aparte de eso pues muchísimas recetas tartas para hacer mirar que tanta chicas es que es una maravilla no me digáis esas tartas ese brazo digital no viene también para hacer una en frío de chocolate en fin me ha gustado bastante veis creo que es una alternativa y de hacer cositas rápidas también de todo me ha gustado mira que yo sé de cocinar pero me ha encantado y la agenda me ha gustado muchísimo creo que por cinco euros para mí ha sido una de las mejores alternativas para mí bueno a ver no 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 la woman está aquí que perdonarme aquí vale bueno pues está la gente está es una monada la voy a poner para que a ver si la podéis ver por si alguien todavía la quiere coger vale mira es una delicia está también patrocinada debe estar por liposomial si no lo he hecho ella que es una marca de productos de belleza y luego te vienen consejos para el verano veréis para el verano para que aquí por ejemplo viene verano primavera otoño invierno siéntete bien en el verano ellos viene pues consejos recetas según claro se hace frío que debéis tomar para defensas y tal y luego tiene la primavera verano y todo esto pasa que lleva las cuatro estaciones mirad qué cosa más bonita cómo va por dentro y yo sabéis para qué la voy a utilizar no la voy a utilizar como agenda pero voy a utilizar para mis recetas de cocina que tengo muchísimas y hay algunas que si las tengo bien recogidas pero otras que las tengo en cuadernos y tal entonces pues digo es que es ideal para yo poner mis recetas y luego con los consejos del aire y de red más recetas para la primavera el verano y tal pues creo que viene fenomenal las tengo aquí recogidas y me han parecido una monada vienen en dos en dos en viene esta y luego chicas tenéis esta también vale esa me parece en una monada una monada porque tenemos muchísimas agendas que no vienen para el mes que viene pero como yo no lo utilizo como agenda a mí esta me ha encantado yo os digo para mí yo está un 10 vamos a ver las revistas de este mes para mí esta es la que más me gusta a mí personalmente vamos a ver vale cinco euros pero te trae dos revistas que va a ser yo veo a utilizar y la agenda que para mí es como un cuadernito de cocina que también voy a utilizar vale bueno la guama que había puesto no estará la glamour la cosa enseña con los bombones lee y a mí aquí la la guama perdonarme la guama aquí me ha venido con y está me ha parecido que cuesta dos cincuenta la madame esta y nos venía si no me equivoco y no lo estoy poniendo al revés nos venía si la guama nos venía con con la de de bodyshop de vitamina e que yo ya tengo otra por empezar y esta pero esta es que vale 18 euros en en de bodyshop me parece que es una alternativa muy buena y lógicamente pues me la he cogido porque digo luego vete a saber cuándo vuelvan a poner vale no sé como yo os digo aquí ha caído este en otros sitios el body yogurt que si yo hubo no hubiera tenido el body yogurt pues a lo mejor también me lo hubiera cogido en otras ha venido la máscara de pestañas de benefit bueno pues como aquí ha llegado esta solamente llegó esta pues yo me he cogido este me he cogido la pequeña porque viene con la pequeña y a mí me interesaba más muestra ninguna como está un botón muestra ninguna y bueno pues lo que es la revista no está mal yo sabéis que a mí de las revistas que más me gustan también el americler la glamour y la y la woman vale en este caso me la he cogido en pequeña porque me ha parecido que el regalo es mejor el pequeño que el grande y me da igual tener el formato pequeño que el grande bueno pues ésta me la he cogido y esto lo voy a enseñar porque la he cogido para un amigo pero digo pues ya se le enseño por si alguien la quiere se están acabando no lo digo también a mí me ha costado ya trabajo cogerla es la like la like que es más bien para gente joven y que nos viene pues con muchas cositas más bien incluso los tics fíjate para poner tipo labio mordido como poner pañuelos y tal tics de pañuelos mirar porque nos viene pues porque nos trae un pañuelo un pañuelo que es este ves que no lo voy a sacar chica lo chico lo voy a enseñar así porque me la han encargado y la voy a mandar a quien me la ha pedido vale pero yo le enseño pues alguien más la quiere coger y luego viene un cuaderno así qué tal es y es un cuaderno simplemente con hojitas en blanco parecido vale entonces viene así y tal cual estos son los dos regalos que trae con con este pañuelito y viene al precio de 450 vale bien el precio de 450 bueno estas son las revistas que yo me he cogido no me he querido extender ya demasiado y deciros también qué para el mes que viene vamos a verla él trae agenda la telva traen 5 agendas a elegir y le me parece que es la que nos prometía las agendas que no nos ha traído es la woman a ver dónde la tengo la verdad la woman y las de roberto verino que saldrán se supone para el mes de enero con lo cual de momento bueno no os he dicho perdonarme el adelanto de la revista saber vivir para él el mes que viene el adelanto de esta revista que creo que es de las pocas también que trae el adelanto nos va a traer el calendario mira chicas esto no que nos trae para el próximo mes el calendario del 2022 y nos dice un año para ganar salud y sentirte mejor y que descubres mes a mes los mejores alimentos de temporada de temporada que cuidan su salud todo el año o sea este sería nos vendrían los alimentos veis ahí los que son de temporada que son los más baratos y los mejores que deberíamos tomar esto es lo que nos va a venir con el regalo de de saber vivir de el próximo mes vale en cuanto a la revista él nos va a traer agendas en cuanto a la revista del elba nos trae agendas y creo que la woman también trae agendas bueno de todas formas os haré el avance como siempre cuando vaya llegando el momento a ver si tenemos alguna cosilla más y bueno pues este es el vídeo de hoy también se me habrá hecho enorme espero que os haya gustado sobre todo que os entretenga un ratito y que hayáis pasado un ratito entretenido conmigo como veis yo ya voy de fiesta voy ya de navidad y bueno como siempre mandaros muchísimos besos deciros que paséis un domingo fabuloso que nos vemos enseguida en un próximo vídeo y que me habéis pedido el calendario de adviento si se os lo voy a poner o voy a hacer os voy a destripar un poquito ese calendario del delhi plus por cierto y enseguida os lo pongo y tengo otros vídeos que poneros y bueno pues ya enseguida voy poniendo en cuanto pueda conforme vaya pudiendo y bueno desearos un domingo fabuloso y fenomenal que lo paséis muy muy bien y bueno pues nada más que deciros que es así como siempre chicas que me deis un like que os suscribáis al canal que es muy importante y para seguir creciendo y creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales vale y con vuestras amistades que paséis un domingo fenomenal como os he dicho pues mando muchísimos besos los quiero muchísimo a todas y como siempre os digo hasta pronto